Les quiero hablar hoy sobre las oportunidades de desarrollo sostenible. La sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchos inversores y los terrenos rurales ofrecen múltiples oportunidades en este ámbito. Primero, las energías renovables. Los lotes campestres pueden ser ideales para la instalación de soluciones de energía renovable, como paneles solares o turbinas eólicas, aprovechando la oportunidad de espacio y recursos naturales. Dos, la agricultura orgánica y permacultura. Estos enfoques agrícolas no sólo son amigables con el medio ambiente, sino que también pueden ofrecer productos de mayor valor en el mercado. Tercero, reforestación y conservación. Invertir en la plantación de árboles nativos o en la conservación de los ecosistemas existentes puede generar beneficios ambientales y, en algunos casos, incentivos fiscales. Cuarto, el turismo ecológico. El desarrollo de proyectos turísticos que respeten y promueven la conservación del medio ambiente, la cultura local, puede atraer a un segmento creciente de turistas conscientes. Quinto, la construcción ecológica. La utilización de técnicas y materiales sostenibles en la construcción puede reducir el impacto ambiental y resultar en edificaciones más eficientes energéticamente. Sexto, la integración comunitaria. Fomentar proyectos que involucren y beneficien a las comunidades locales puede garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo y generar un impacto social positivo. Para más detalles de tu inversión o asesoría, no dudes en contactarme. Gracias. 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 Gracias.